Hola, buenas madrugadas a todos y digo buenas madrugadas porque son las 2.11 de la madrugada y acabamos de llegar del trabajo y pues desde que estoy en el trabajo se me andaba antojando algo sabroso, no sabía que pero no me acuerdo que tengo dos chiles habaneros aquí, voy a hacer una salsa, tengo dos chiles habaneros, tengo dos tomates, voy a chale cilantro y le voy a estar echando cebolla y los cementojo, voy a echarle cream cheese, no se como vaya a quedar eso, pero le voy a echar cream cheese y los voy a estar haciendo de turkey, va a ser como un reencalentado de guajolote, de pavo o no se como le digan, yo le digo guajolote turkey y se los voy a echar tostadas, es una idea de lo que pueden hacer con el guajolote que les haya sobrado, aquí está la primera tostadita, vamos a empezar, ok, pues voy a echar los tomates para que se hiervan, me da, para morirlos ahorita, pero nomás tengo dos, ay prendida tú para que no es, que bruta, ay, póngale cero, mirate cual es esta, que bruta, pongale cero, pero ahí está, la tostadita da, o sea, nomás tengo dos tomates, como dije, son las dos de la mañana, y pues, ni modo que voy a la tienda a comprar más tomates, da, ok, pues ya deshebré aquí el guajolote, el turkey, verdad, el pavo, como ustedes le quedan de bien, aquí está, ya lo deshebré, ahí están los dos tomatitos, ahí están las tostadas tostandose todavía, y aquí nomás le eché poquito aceite, porque tampoco no quiero que se haga bien, bien dorado, eso ahí está, voy a echarle cebolla, ok, voy a echarle poquito de lemon pepper, yo lo voy a arreglar a mi gusto, ustedes le echen lo que ustedes quieran, voy a echarle garlic powder, un montón, porque sabe bien sabroso, y ahora sí, vamos a revolverle, ahorita si le echo algo más, ahorita ahí les digo, eh, yo también le revuelvo, bueno, pues aquí está el turkey lurky, ahí está, nos vamos toriendo el chila habanero, todavía le pido un montón, y ahí están los tomatitos, ya los voy a sacar, ok, pues ya saqué los tomates, ahí están los dos tomates, ahí está el chila habanero, ahí está, le eché uno, ¿verdad?, porque con mi esposo que nomás le eché era uno, ahí está el cilantro, mira, según yo lo lavé y le quité la liga, y se fue pegada con el cilantro, ay, qué ridículo, y luego le voy a echar tres ajos, según yo le quité la liga, pero bueno, ahí está, le voy a echar sal, aquí, sal, no me van a creer, pero compré esta salesota, miren, está bien grandota, la compré en México en Progreso, por 95 centavos, wow, muy barata, como les dije, que les iba a echar el cream cheese, y le voy a echar el cream cheese, no sé a qué sabe, la verdad, nomás así se me antojó, y pues, así lo voy a hacer, ok, voy a echarle unas pimientas negras también, ahí está, ya le eché la sal, el cream cheese y toda la cosa, vamos a prenderlo, ok, pues decidí echarle poquito black pepper, verdad, al turkey, ya lo probé, y sabe bien sabroso, aquí están las tostaditas, ya listas nomás para prepararlas, va a ser bien fácil, no le voy a echar nada, como dije, verdad, es bien tarde, ahorita es unas 2.36 de la mañana, so, nomás van a ser las puras tostadas, y pues a las tostadas, con el turkey arriba, y luego pues a echarle salsa habanera, adentro, verdad, arriba, y luego tengo poquito queso blanco, y le voy a echar queso blanco, bueno, pues ahí están mis tostadas, nomás es el turkey, verdad, el pavo, y nomás le eché queso arriba, queso fresco, y pues le voy a estar echando, nomás salsa habanera, ojalá que no, que no pique, porque ya le eché un montón, so, ahí está, así fue como quedó, algo bien sencillo, bien fácil, bien magically delicious, y si, van a decir que, como ahorita ya hace unas 2.41, van a decir que es bien tarde, que estamos haciendo, comiendo estas horas, que nosotros trabajamos, ya, y salemos a estas horas, a las 2 de la mañana, y pues tenemos hambre, y la verdad es que ahorita no nos vamos a dormir, vamos a estar mirando películas y todo, verdad, so, si nos va a dar tiempo de que se nos baje la comida, so, ahí están, ahí están mis tostadas, de turkey, de pavo, recalentado de pavo, con queso, y salsa habanero, bye, espero que les haya gustado, muchas gracias por mirar mi video, y gracias si me dan su like, bye.